bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo tutorial hoy vamos a aprender cómo podemos descargar un programa antivirus para nuestras memorias usb también te puedo recomendar un vídeo que ya anteriormente había hecho en este canal en pantalla está apareciendo la miniatura por si gustas ir a verlo ahí utilizamos dos excelentes programas también para proteger o inmunizar nuestras memorias usb si gustas puedes hacer clic en pantalla para que vayas y veas ese vídeo ok bien en esta ocasión vamos a utilizar un programa llamado amir y realmente está excelente por muchas razones la primera es que es totalmente gratuito la segunda es que es portable es decir lo puede llevar en tu memoria usb y ejecutarlo en cualquier parte lo cual no requiere ningún tipo de instalación simplemente se hace doble clic y ya ejecutaríamos lo que sería el antivirus también nos permite hacer una limpieza para pc o también nos permite digamos escanear nuestra pc en busca de virus así que en este vídeo tutorial vamos a aprender cómo podemos descargar este programa cómo se puede instalar y cómo se usa así que sin más preámbulos empecemos con el primer paso de este vídeo tutorial en la descripción decidido podrás encontrar un link para que tú puedes descargar este programa una vez tú hagas clic sobre ese link te vas a ir a una entrada en mi página web así como esta en donde vas a poder encontrar el nombre de este programa el cual es amir su respectiva versión 2.8.23 la más reciente como siempre y debajo vamos a poder encontrar una descripción del programa por si quieres enfatizar un poco más en lo que es su función si bajamos un poco más en la entrada podemos descargar el archivo de la siguiente manera simplemente vamos a dar clic en esta opción en donde dice clic aquí luego esto nos va a enviar a una página de ad fly simplemente vamos a tener que esperar 5 segundos luego esto vamos a hacer clic acá en la parte superior derecha en donde dice saltar publicidad y eso ya nos va a enviar al gestor de descargas de mediafire aquí simplemente vamos a dar clic en este recuadro verde en donde dice download el peso tan solo de 1,67 megabytes una vez hayamos ya descargado el archivo como en mi caso en el escritorio nos va a quedar un archivo en una extinción punto rar como este que está aquí para descomprimirlo simplemente lo vamos a seleccionar luego vamos a hacer clic derecho sobre él y le vamos a dar en donde dice extraer aquí y nos va a quedar esta carpeta ahora vamos a saber cómo funciona este programa bien vamos a abrir la carpeta que previamente habíamos descargado como les comento pues como es que es portable no necesita ningún tipo de instalación así que simplemente vamos a hacer clic sobre la aplicación en donde dice amir antivirus y en unos segundos ya se habrá ejecutado la aplicación como podemos ver aquí esta es la interfaz del programa totalmente en español y tiene aquí cinco opciones la primera es escanear nuestra memoria usb escanear nuestra pc abrir nuestra memoria usb vacunar nuestra pc o limpiar nuestra pc así que en unos segundos voy a insertar una memoria usb a nuestro equipo para que veamos cómo es su función en este momento ya insertado una memoria a mi pc en este momento podemos ver que ya por nombre smart tv y la letra g la letra de unidad en la letra g así que simplemente me voy a devolver nuevamente al antivirus y aquí nos va a permitir despegar unas opciones para buscar la letra de la unidad en este caso de la letra g como les comento la voy a seleccionar y le voy a escanear usb y empieza a hacer un análisis completo yo realmente sé que en ese momento pues no tengo ningún tipo de virus en mi memoria usb y tengo muy poca información así que en tan solo momento pues ya ha dicho que no se encontraron ningún tipo de virus también podríamos simplemente seleccionarla y donde dice abrir usb esto se hace para ser más seguro aquí en ese momento solamente tengo algún tipo de vídeos ok bien esta función de abrir la usb es por ejemplo ustedes insertan la usb en algunos en algunos programas en algunos equipos ellas se digamos se ejecutan automáticamente y ahí en ese caso pueden infectar nuestra pc entonces la idea sería insertar nuestra memoria usb luego abrir este programa y luego si darle aquí donde dice abrir usb porque obviamente él ya va a bloquear los los virus en caso de que los tenga también podemos vacunar nuestra pc si perdón no está así si nuestra pc si en algún caso también nuestra pc tiene algún tipo de virus pues realmente es un antivirus muy muy bueno hace algunos días ya la página oficial pues fue cerrada porque el seguro no recibía muchas donaciones pues eso es lo que dice en el portal esta fue la versión última que alcanzaron a sacar pero está bastante excelente muy muy funcional se está esperando que en algún tiempo regresen nuevamente sacar una nueva versión o pues si la gente intenta o quiere apoyar a este gran antivirus para nuestras memorias usb ok así que nada eso quería compartirles a ustedes en este vídeo tutorial espero que les guste yo sé que es bastante funcional si así por favor déjame un comentario en la descripción de seguido diciéndome qué tal te pareció o si ya lo habías utilizado qué características o qué funciones puedes aportar de este excelente programa espero tenerte en un nuevo vídeo tutorial a todos ustedes de verdad muchas gracias